El tema de la designación del Procurador General de la República, en República Dominicana después de la Constitución, toda la gente que hemos tenido quitando la actual Procuradora General de la República designada por Luisa Binader, han sido gente que son o del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana o del Comité Político. Eso explica, o sea, Comité Central, Comité Político, claramente vinculados, no es que parcialmente, disimuladamente, discrecionalmente, no, pasan directamente de la silla del Comité Central a Procurador General de la República, incluso algunos sin experiencia penal, que es una cosa sorprendente, pero simplemente es designado ese cargo. Hablabas de la movilidad, de la posibilidad, de la libre emoción que tiene el Presidente de la República de mover al Procurador General de la República o Procuradora tal como sigue siendo vigente en la actualidad. Y al porcentaje de los adjuntos que le permite. Exacto, que creo, no recuerdo cuánto. Creo que la mitad de los adjuntos. La mitad de los adjuntos que lo nombra directamente. Yo quiero que, por favor, pongamos el corte de Leonardo Fernández Viejo, que es un archivo, esta mañana lo buscaba Carolina Santana y lo compartíamos en el programa. Creo que vale la pena verlo y que Olivo nos diga qué piensa de eso, porque parece ser que en ese tiempo el pensamiento de Fernández coincidía con el tuyo ahora, aunque el de él sea distinto anoche. Estamos en condición de permitir que la justicia dominicana actúe con total independencia. Es más, nosotros estamos promoviendo la idea de que el Ministerio Público no sea designado por el Poder Ejecutivo para que tenga toda independencia como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú. Las investigaciones que se realizan, incluso en el caso de Sanper en Colombia, es porque el Ministerio Público es independiente. A no los nombres de Ejecutivo. A no los nombres de Ejecutivo. Si lo hubiese nombrado Sanper hace rato que lo hubiera destituido, porque le plantea los límites de la investigación, pero lógico, le dice por abajo, mira, no me lleve esta investigación más allá de estos límites, porque depende del presidente. Y dir febles, la cosa como es. ¿Qué te parece ese joven, Leonel Fernández? La hemeroteca, no, en ese entonces estaba haciendo la primera comunión el presidente Fernández, era un joven extraordinariamente talentoso, lo sigue siendo ahora, ya no con juventud, ya con mucha experiencia, mucha escana, pero esa era en la etapa de la primera comunión. Entonces, la primera comunión ya hacemos el preparatorio de todo, la pureza y se enciende la luz. Luego, vienen las realidades dolorosas de la vida, esas que Víctor Hugo hablaba, ¿no?, en Los Miserables. Entonces, cambió con el tiempo. Cuando habla de la dependencia, un presidente le puede decir detente hasta aquí y habla específicamente de Sanper y dice, las investigaciones de Perú, o miren a Sanper, dice, no pudiesen hacerse más investigaciones si el presidente pudiese remover al Procurador General de la República. Yo pienso que el presidente Fernández no pudiera hecho ese planteamiento de anoche. Creo que esa parte que toca los aspectos de los esfuerzos en sus periodos de gobierno para la transparencia y demás, se lo pudo haber economizado realmente, porque tú no puedes contrariar el estado de ánimo. Es decir, nunca luche contra lo que es una percepción que por demás está acompañada de hechos subjetivos. Si hay algo que caracterizó y le hizo mucho daño al Partido de la Liberación Dominicana en todas sus vertientes, fue justamente este tema de que nunca puso el pie en el acelerador de esas reformas, de esa parte de las reformas institucionales tan importante como es, era la profesionalización, la independencia del Ministerio Público. Sus razones la habrá. Pero es algo que ha pagado ese partido, así como tiene muchas luces los años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en términos de grandes transformaciones en el campo económico e incluso de algunas transformaciones en el plano social. Bueno, pues, este tema no es un tema que el estado de ánimo de la población lo recibe bien. De manera que hacer un planteamiento, intervenir en ese planteamiento, de esa manera no le vino bien. Y yo creo que lo hace motivado, Edith. No porque el presidente Fernández no esté plenamente consciente de que hace falta realmente completar, ¿no? Eso que él inició con la reforma constitucional del año 2010. Él ha sentado sin duda las bases para una auténtica autonomía del Ministerio Público. Creo que lo hace muy soslayado por las circunstancias políticas. A lo mejor él puede estar viendo que esto puede ser parte de una estrategia política en que si se, a través de una reforma, no se vaya a concentrar en ese punto, si se elimina un transitorio que habilite que el expresidente Medina pudiera presentarse. Y entonces pueden estar viendo todas esas cosas. Y esas son, esas cosas absurdas de la política son las que vienen a nublar una reforma que debemos hacerla por el bien del país. Porque los políticos no se están dando cuenta de que o tratamos de impulsar y organizar un poco mejor esta sociedad, tratamos de poner un poco más del pie en la institucionalidad del país. O si no, ninguno de ellos va a quedar. O sea, por ahí habrán otros candidatos que llamarán la atención. Así como tú decías, bueno, líderes políticos que llamen a la vacuna. Bueno, tendremos que acudir a Lofoque, a Karim, a una serie de gente, a Ranfi Trujillo para que hagan esos planteamientos. Si fracasa el sistema político, por los políticos no asumir su cuota de responsabilidad de que hay que blindar institucionalmente el sistema, vamos a caer en un populismo muy complicado. Bueno, pero no necesariamente son nombres que mencionabas. Puede ser que la gente diga, extrema, extrema, extrema. Puede ser que la gente diga, bueno, ahí está José Horacio. Sí, hay muchos jóvenes ahora que están ahí caminando y ojalá así sea. Y ojalá que no se quiebre el funcionamiento del sistema y que esto no venga a tener unas consecuencias en el plano económico y social. Ahora, cuando hablas del estado de ánimo, Olivo, digamos que todo lo que se ha conseguido en este país, importantes reformas relevantes para estar en consonancia con la población, se ha ganado a golpe de calle. Así es. El 4% que el doctor Núñez Fernández no lo entendió. Pudo ser él. Antes de marcharse de la presidencia, él debió acoger el 4% para la educación. Eso era ineludible. Dirán, bueno, después se puede luchar por otras cosas vinculadas a ese presupuesto, pero era ineludible. Lo que pasó con la Marcha Verde y el tema de la corrupción. Cuando la Marcha Verde estaba en las calles pidiendo fin de la impunidad de la corrupción, un miembro de Odebrecht estaba visitando la Cámara de Cuentas de este país. O sea, oye, qué divorcio. Tenemos todo lo que pasó después del frustrado proceso electoral, que tuvo un costo muy caro en la Plaza de la Bandera, porque era la juventud. Y yo veía un temisto que les montas que decía, esa es la oposición que lo maneja. Y digo, bueno, pues si la oposición maneja a todos esos jóvenes, olvídense del mundo. La oposición obviamente se aprovecha y tiene que insertarse en el movimiento social. Pero no es que te maneja. Ahí es que están los votos. Pero si te maneja todo eso, entonces si tú no tienes nada que decirle a la gente. Hay que comprender que ha habido toda una mutación, toda una transformación. O sea, el mundo que vivimos hoy no era el mundo en que estos políticos que todavía hoy tienen presencia muy activa en la vida nacional, se desarrollaron históricamente. Hoy día es un mundo dominado por mucho protagonismo directo de la gente. Hoy día la revolución tecnológica ha traído todo este tema de cambiar la manera de comunicar y de transmitir las ideas y de realizar convocatorias, etc. Y el que no entienda, ese fenómeno se equivoca. Hoy día la capacidad de informar, la capacidad de enterarse, así como también la capacidad de desinformarse viene a través de ahí. Pero hay que replantearse la manera de hacer política, la manera de transmitir las ideas porque el mundo es el que es. El mundo es el que es y eso no va a cambiar. Todo lo contrario, eso se va a recrudecer con el tiempo. Si se consagró en el año 2010 la independencia del Ministerio Público y había vigente un Estado de independencia, ¿quiere decir entonces que desde entonces hasta ahora se violó la Constitución en este país? Vamos a ir a la pausa, regresamos de una vez para conversar un poquito más con Olivo Rodríguez. ¡Gracias!